Bueno chicos, ya tenemos 181 mil de experiencia, solamente esperando un minuto para gente Y como les va, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo, hoy tendremos un nuevo bugazo de experiencia Y ponemos nuestro código isla y colocamos lo siguiente 9764-0194-8834 Una vez que le damos vamos a jugar Y listo gente, una vez que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es esperar de 10 a 15 minutos como mínimo Para empezar con todos los botones Entonces, también empezamos con 4458 equipes solamente por ya movernos en el mapa Más otros 4000, o sea casi 10.000 de experiencia solamente por estar aquí moviéndonos Entonces nos vamos para el lado del lock y donde está pues esta esfera Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 suelos y reconstruimos 4 escaleras 1, 2, 3 y 4 Y justamente en el medio pues estaría el botón de Secret Room que le damos Y nos tendría que dar 11.358 XP así que no está nada mal y de ahí interactuamos con todas las estrellas Así que vamos interactuando de a poco en poco Así que a ver, venimos por aquí También venimos por este lado Y una vez que hacemos todo pues ya nos regresamos Así que a ver, venimos aquí con el botón Y listo, entonces Ahora nos vamos para el lado donde está el Garfio Porque tenemos que regresar Así que a ver, venimos por aquí Para regresar Y nos vamos para allá A ver, poco a poco regresamos Y listo Entonces, una vez que estamos cerca Vamos a conseguir acá 3 pisos para la derecha 1, 2, 3 Y de ahí construimos para la izquierda 4 escaleras 1, 2, 3, 4 Y repetimos previamente lo hecho Así que 1, 2 y 3 Y a la izquierda nuevamente 1, 2, 3 y 4 Porque aquí en la izquierda y en la derecha Habría un botón de Secret Y también aquí Justamente en la derecha e izquierda Izquierda y derecha Ya habría el botón de Secret de 10.000 Pasamos a 14.000 Así que no está nada mal Entonces, una vez que hacemos esto Nos vamos para aquí Donde está este vestidor Y vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Ya saben, al lado izquierdo del vestidor Después colocamos 5 escaleras 1, 2, 3, 4, 5 Y al lado derecho colocamos 5 pisos 1, 2, 3, 4 y 5 Porque justamente aquí Estaría el botón de Secret Room Que le tenemos que dar Y una vez que le damos Vamos a aparecer aquí Donde tenemos que agarrar aquí Esta moto Y tenemos que irnos para allá Así que a ver Nos vamos para allá Vamos con la moto Y listo Entonces, una vez que estamos aquí Donde están todos los muñequitos Vamos a enfocarnos justamente Donde está el Bananin Así que a ver Venimos por aquí Y nos enfocamos acá Y le damos Donde está el Bananin Que dice el botón de Secret Y listo Entonces, ahora nos regresamos Y tenemos que irnos también Para el mismo lado Así que con el garrillo Nos vamos poco a poco Por aquí Por acá Y después por aquí Entonces, lo que tenemos que hacer Venimos por aquí Vamos a colocar 2 rampas 1 y 2 Y de ahí al lado derecho Colocamos 5 pisos 1, 2, 3, 4 y 5 Nuevamente colocamos 2 rampas 1 y 2 Y al lado derecho Colocamos 5 pisos 1, 2, 3, 4 y 5 Y justamente aquí Y justamente aquí estaría Pues el botón Del medio Secret Room Y aquí ya saben Pues por lo general Esto lo usamos Y el último Para que se queden Con el bugazo de experiencia Pero ausente Así que ya saben Pueden hacer esto Pueden esperar el último Así que bueno Y por último Lo que tenemos que hacer Es venir para este lado Vamos a ver aquí Esta base Y lo que tenemos que hacer Donde dice Mini Potion Para este lado Al lado izquierdo Vamos a construir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 escaleras De ahí construimos 3 suelos 1, 2, 3 Para el lado derecho Y al lado izquierdo Colocamos 1, 2 y 3 Y justamente aquí Estaría el botón De Secret Room Que le damos Y ahora tenemos que ir Para donde está La estrella Así que le ponemos por acá Con cuidado de carse Porque obviamente Vamos a reaparecer Si es que nos caemos Así que con cuidado Como es en mi caso Y de ahí pues creo que corremos Y listo Entonces Una vez que estamos aquí Lo que tenemos que hacer Es presionar esto Bueno interactuar Y ya estaremos ganando Más experiencia 51,000 57,000 64,000 Miren ya tenemos 74,000 Así que ya saben Lo único que tenemos que hacer Es esto Y ahora vamos a esperar Unos minutitos Y vamos a ver Cuánta experiencia Nos da Miren chicos Ya tenemos 181,000 De experiencia Solamente esperando Un minuto A dos minutos Así que ya saben Estamos en 50,000 Y ahora estamos en 181,000 O sea Hemos subido Una barbaridad Y ya saben Pueden seguir esperando Y así ganarán Mucho más Hasta 200,000 250,000 Ya saben Así que Si les gustó mucho Este jugazo No se olviden de like Suscribirse Y compartir Pero muchísimo más Nos vemos Chao 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 ¡Suscríbete!